la pelota se le soltó la pelota hace un minuto y le pega sin pelota 3 segundos 3 segundos infracción sin gracia infracción sin gracia infracción sin gracia ahí se golpea la rodilla a mi no me parece mal intencionado no muchacho, estaba buscando el pelo al huevo dejá ver cuando cae lo pisa pero me podes explicar como no le marcó los tapones en la cara pero como no le marcó los tapones en la cara si lo pisó con esa violencia pero que tiene suela lisa para pisarlo y no marcar los tapones en la cara yo si pero donde están los tapones marcó la cara y adonde está la pierna en la cara donde está la pierna pero es increíble que es lo increíble pero que es lo increíble siempre buscan una cosa dramática ustedes buscan esto ustedes buscan esto con quien hablas, con vos con vos, ridículo, con vos la concha de tu madre no, 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 no dejáete reír ¿Qué decís, Amina? No, 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 no. No, no, no. La recluta que te parió. Vamos a pausa. ¿Me rompió bien a nada? Pará, pará, pará. Señores, señores. Eh, bien. Es un solecito. Bueno, señores, probá el nuevo Curve Flex Plus con doble beneficio colágeno. ¡Rompa!